sean todos bienvenidos al canal dani romero fragrances el día de hoy te quiero platicar del último lanzamiento de dior en este 2021 que es dior savage elixir quédate a verlo por favor al canal dani romero fragrances pues bueno como tú sabrás y si me sigues en el canal hace algunos meses saqué un vídeo similar respecto a dior savage y pues a manera de actualización y en virtud de que salió una nueva joyita de dior savage que es dior savage elixir quise hacer de nuevo este o quise hacer una actualización de este vídeo en sí pues bueno tú ya sabrás más o menos para qué sirve cada una o para qué ocasiones utilizar cada una de las fragancias pero bueno a manera de actualización quise más o menos y la verdad abordando rápido cada una de las fragancias que tengo quiero decirte cómo es que se llega a esta última fragancia este último lanzamiento que bueno tiene nada de haber salido aquí en méxico yo me encuentro en méxico todavía no sale oficialmente estamos en septiembre y pues bueno espero que ya en próximos días sea el lanzamiento oficial en las tiendas departamentales y en los sitios oficiales pero bueno como recordarás pues bueno en primer lugar yo quise hablarte de very cool spray que es una fragancia que no es un desodorante es una fragancia es un tipo de de frasco de manera de aluminio te pondré unas este un imágenes al respecto de esta fragancia en el cual yo te dije pues bueno el atomizador es muy diferente al de todas las demás sale padrísimo sale precioso y aquí lo que tenemos es principalmente ese ambroxan que abunda y que explota y que tiene muchísima muchísima proyección pero tiene un punto principal que se nota que es la salida cítrica principalmente de la bergamota y el pomelo y hace que esta fragancia sea muy refrescante yo después pues tengo esta que es la principal la primera que salió que es dios sabás o de toilette el principal de toda la línea el primero igual los atomizadores padrísimo igual tiene la línea ambroxanada muy cítrica muy metálica excelentes estas dos para clima cálido más versátil está aquí ya tenemos la banda y vetiver en este en este en esta fragancia en esta que es la o de o de parfum aquí tenemos ya un lanzamiento un poquito más cálido un poquito diferente a lo que veníamos acostumbrados más como cítrico más veraniego más de calor aquí tenemos o de parfum los estoy empezando a atomizar y aquí yo percibo inmediatamente que ya es un tono un poquito más cálido no llegando al punto así súper cálido todavía es fresco todavía es versátil aquí tiene la banda aquí tiene no es moscada y pues bueno es muy la verdad muy similar el olor o el aroma entre estas dos que es o de toilette y o de parfum y aquí ya venimos con un punto diferenciador que es la parfum la parfum si tú te acuerdas pues evidentemente tiene todo el posible el adn un poquito más diferente que estas tres y aquí lo que principalmente es predominante es el sándalo y porque te digo este tipo de cosas hay gente o escuchado muchos comentarios que pues obviamente yo respeto mucho de que este pues no que está este último lanzamiento del que vamos a platicarte pues no 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 se parece a ninguna y efectivamente la primera sensación que te da de oler esta fragancia pues no es que te recuerde inmediatamente a ninguna de estas cuatro evidentemente yo te quiero decir que cuando yo la probé que la verdad pues tiene muy poquito tiempo o sea la he utilizado y déjame decirte que yo ya sabía que venía en camino y pues he utilizado estas cuatro fragancias en diferentes días para pues empezarme a acostumbrar y este tener la memoria olfativa de estas cuatro fragancias y cuando llegó y cuando la atomice yo la verdad pues dije para probarla pues tengo que comprarla ya y pues desafortunadamente o afortunadamente la compré pero la tuve que comprar a ciegas nunca recomiendo hacer eso porque pues cuando te la compras a ciegas te puedes llevar una decepción pero bueno aquí en este punto yo la probé y dije pues no se parece nada 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 a estas cuatro inmediatamente mi memoria olfativa pues dijo pues de nada sirvió haber probado estas cuatro si no se parecen a nada o sea me las puse regularmente pues tengo muchas más y pues a veces las dejo de utilizar pero sí o sea utilice pues en dos semanas en días diferentes estas cuatro y ya bueno en días anteriores empecé a utilizar esta llevo utilizando la tres o cuatro días la verdad es que pues de alguna manera la he probado y para poderles platicar un poco al respecto llegué a la conclusión de que pues sí o sea de primera instancia no se parece no tiene nada del ADM de de savage o sea como les dije bueno efectivamente aquí entre entre dior savage o de toilette y o de parfum sientes una diferencia mínima es más yo creo que ya en el secado ni siquiera podrías diferenciar cuál es cuál esta si es muy diferente la parfum porque pues evidentemente tiene un punto más cremoso por el sándalo este y es un poquito más cálida más formal lo sientes y a mí sinceramente me encanta este la la parfum es una fragancia de lo más formal de lo más cálido y pues bueno en este caso si siento una diferencia por el pomelo pero bueno les dije más o menos cuál es la nota que que predomina en cada uno de los de las cuatro fragancias y ya cuando me puse a revisar y analizar esta fragancia pues que encontré que cada una de las notas principales que en este caso es la toronja en este caso es la lavanda también el vetiver y el patchouli que es la eau de toilette en este caso la la lavanda la nuez moscada y yo percibo un poquito de anís pero no no sé creo que si lo tiene la parfum pues el sándalo que es lo que tenemos que evidentemente tiene cada uno de los componentes que yo te acabo de decir de las notas que yo te acabo de decir es como que tomaron una de aquí una de acá una de acá y una de acá y la unificaron y pum pero qué sucede? cuál es la sensación olfativa que yo tengo con esta fragancia? pues básicamente yo siento percibo que es una lavanda o sea es de estas fragancias que dices bueno o sea quieres aprender a identificar notas es evidente que tiene lavanda o sea pues si tú identificas el olor a la lavanda inmediatamente lo vas a oler pero no es una lavanda pura o un extracto de lavanda yo por ejemplo tengo aquí este una un aceite esencial de lavanda lo estuve oliendo para o sea dije si si tiene lavanda yo ya sabía y pues para tratar de identificar en mi en mi memoria el olor alfativa en mi cerebro la lavanda pues primero olía esto y luego la lavanda y pues sí o sea sobre todo ya cuando empieza a secar identificas identificas inmediatamente la sensación de salida es un poquito especiada como tiene nuez moscada tiene canela este identificas esas esas ese tipo de picocito como cuando saturan demasiado de canela este pues un postre algo así y que llega hasta picar un poquito esa es la sensación que te da es una sensación como como cálida es una una lavanda no fresca o sea no es como hueles esto hueles a lavanda fresca pues dices bueno está está como para utilizarla con frescor pero no 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 aquí lo que tienes es una lavanda que significa con unas notas un poco dulcificadas un poco cálidas este acompañadas pues evidentemente de la canela de la nuez moscada de el cardamomo una nota un poco cremosa este y pues empieza a ser un poquito ahí el juego de la salida con la lavanda en las notas de corazón que es la única nota de corazón y si se siente que es una nota que todas las demás notas lo redondean y pues lo acompañan no ya en el en el en el este en el fondo tenemos regaliz que es una madera que huele pues trae una sensación para dulcificar como parecida a la vainilla o sea es este una madera un poco dulce también tenemos sándalo tenemos este también el vetiver y el pachuli entonces pues bueno el punto es comparten cada una de las notas que te mencioné al principio y pues digo no no es como que yo no te quiero mentir no es que te diga oye si es que de aquí identificas plenamente que sacaron la toronja de aquí y así cada una de las notas no aquí yo si te diría que Dior pues bueno no es que cometa un error es una fragancia extraordinaria pero yo creo que es como que no no es parte de Dior Savage o sea si tú vienes esperando que el ADN de este va a ser va a resultar en esta fragancia sinceramente no 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 es algo totalmente diferente un nuevo aroma y así hay que verlo o sea yo yo sinceramente creo que es una fragancia muy cálida no es una fragancia para utilizar casualmente o del día a día es una fragancia para ocasiones especiales esta fragancia lo que te da pues es una sensación olfativa como de la vieja escuela old school de ese tipo de fragancias que tenían la banda pero a reventar como Dracar Noir sinceramente para mí pues es una fragancia que si me hizo tener una memoria olfativa tampoco o sea si me hizo recordar pero no se trata de una fragancia 100% ochentera o de esa época o sea no si tiene acompañado su lado este ambarado su lado pues más moderno y por lo cual pues si se me hizo una fragancia muy propositiva la verdad pues yo ya al tener estas cuatro inicialmente pues dije debo tener elixir a fuerza 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 es una fragancia que últimamente pues obviamente ha pegado muchísimo en el mercado me refiero cualquiera de la línea sobre todo o de toilette pues ha sido una de las fragancias más vendidas de todos los tiempos y pues bueno ahora pues con el lanzamiento de elixir pues yo creo o yo espero que sinceramente pues si se venda demasiado aunque déjame la verdad pues decirte que no está nada barata en el mercado ahorita se anda consiguiendo en 155 dólares que está ese precio en la página oficial de Dior en Estados Unidos y pues es solamente por 60 mililitros como te podrás dar cuenta te pondré imágenes en el vídeo es una fragancia o es un frasco más chico que el resto tiene su como un tipo relieve en el centro y pues bueno las letras son un poquito más oscuras más como tirándole a dorado y pues evidentemente pues es por este fragancia o este frasco es por 60 mililitros qué quiere decir que es más chico este por ejemplo es de 100 de 200 mililitros tengo y este de 60 pues qué quiere decir que pues obviamente el jugo o el perfume como tal pues es más caro como contando mililitro por mililitro a comparación de cualquiera de la línea yo creo que pues es una fragancia que si vale la pena es una nueva propuesta es muy muy interesante que Dior haga este tipo de cosas la verdad la utilicé en estos días por ejemplo hoy me ha durado la atomice cerca de las 9 de la mañana y al momento que son casi las 8 de la noche ahora que estoy grabando este vídeo sigo percibiendo el aroma este la verdad está muy bien para lo que es o sea sinceramente muchas veces buscamos fragancias que duren mucho y esta es una opción y esta es una opción yo creo que lo que sí a lo mejor empieza a perder es la proyección y la estela que no va a ser nada relacionado sobre todo con estas dos estas dos tienen una proyección una estela que bueno o sea terminan invadiendo un cuarto sin problema esta pues sí sí dura si se percibe o sea no quiere decir que no es un parfum al igual que esta pero pues obviamente pues no no llega a una proyección abundante o sea si nosotros estamos acostumbrados a Dior Savage o de Toilette que te atomizas y explota y sientes ese aroma o percibes ese aroma que le trae otra persona a dos metros de distancia pues bueno no va a ser el caso con esta esta sí tiene una proyección buena o sea se percibe y todo lo que tú quieras pero no llega no llega a esa explosión de la cual estábamos acostumbrados con Dior Savage si a mí me dijeran bueno Dior Savage es esa nueva fragancia misteriosa más masculina más este pues con un lado más de oscuridad pues y lo conjugan aquí yo creo que ahí sí veo yo ese lado de salvajismo que puede provocar por ejemplo da el comercial de Johnny Depp pues te evoca eso y sinceramente pues aquí yo sí lo veo en esta sí lo veo o sea este ese grado de profundidad de una persona mística con una chamarra de cuero etcétera yo sinceramente sí lo veo aquí o sea si lo veo sí veo que es una fragancia muy masculina muy para un nombre muy bien arreglado y pues bueno pues yo creo que la verdad sí sí hay que probar la fragancia no creo que sea para compras ciegas pues pueden ser un poquito complicadas no creo que vayan hacia la segura pero pues éstas son mucho más fáciles incluyendo la parfum que esta o sea sinceramente Dior Savage Elixir pues sí es un punto o un peldaño o dos encima de esta última que pues sí es cálida sí se siente el sándalo sí es un poquito como para utilizar de traje más formal etcétera pero esta yo sí veo ya o sea que es una calidad de alta perfumería ya es para gente que yo creo que sí le gusta la perfumería y entiende este pues cuando hay calidad en los ingredientes que en este caso totalmente que se percibe o sea no es no es que no 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 se perciba en los demás pero pues en este sobresale en Dior Savage Elixir sobresale pero pues al 100 y pues bueno espero que te haya gustado esta reseña si te gustó por favor dale like comparte y dale click a al botón de suscribirte primero y al botón de la campanita para que cuando yo suba un vídeo inmediatamente te notifique y puedas ver mi vídeo inmediatamente no te lo pierdas este no te no dejes pasar el tiempo hazlo y velo inmediatamente y así mismo también te pido que me sigas en instagram en ambos bueno en mi canal y en instagram estoy como danny romero fragrances por favor una última cosa cuídate mucho nos vemos pronto y 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 Gracias por ver el video.